Ahí estamos viendo el DJI Neo Este es el nuevo DJI que nos está mostrando El DJI Neo Bueno, son casi las 1 de la tarde, bueno, hora de Brasil y Argentina Me dicen que aquí una hora menos, así que la verdad que bueno, antes era una hora más, ahora una hora menos Vamos a recorrer un poco, por fin he podido conseguir la tarjeta de memoria Después de tanto de idas y venidas, quedo en banda ayer, he tenido que firmar con el teléfono La idea mía era firmar con la cámara Pero bueno, por una cosa o por otra, bueno, ya pude solucionar, menos mal Así que vamos a recorrer un poquito Ciudad del Este Vamos a tratar de... bueno, estamos yendo por adentro de las galerías, ¿no? Acá he visto muchos videos de... bueno, hay gente que viene directamente a ver los precios Y no está mal porque por ahí uno necesita comprar y bueno, ya está informado Lo bueno es que te venden en dólares y el dólar es dentro de todo una moneda que se mantiene Es raro que aumente A ver, estamos en la... Adrián Jara y Firi Bebuy Allá está el cartel, no sé si se ve... bueno, acá justo hay una parada de taxi, de taxi, moto taxi Y ahí están y seis Son la una de la tarde, no sé si hora brasilera Bueno, aquí se ve, está bastante concurrido Hoy iría sábado A ver... Perdón Vamos a cruzar Como les decía, aquí estamos en Izei Ya ayer he filmado un poquito Pero bueno, ya vamos a ver si entramos Pero quería la idea era mostrar acá la parte de la... De la galería Por dentro, digamos A ver, les voy a mostrar por fuera Así está el movimiento ahora en Ciudad del Este Hoy iría sábado Se escucha música toda A ver, vamos a ir por esta A ver Vamos por dentro de las veredas Acá se va, a esta es la hora de comida Y que come temprano porque ayer tipo dos, tres de la tarde ya no había que comer Ya habían vendido todo en los bares Vamos a ir por la sombra Vamos a ir por aquí Nos vamos a meter por las galerías Miren las galerías Son galerías, subsuelos, todo A ver Miren que yo les decía que las galerías tienen por dentro de la vereda y por fuera el negocio Por ejemplo acá, ve Están por fuera y vamos a ir por adentro A ver Un mundo de gente por aquí A ver Pero un poquito oscuro, ¿no? A ver Vamos a ir por acá Permiso Bueno, aquí está un poquito más descongestionado A ver Bueno, aquí estamos en la calle En la avenida Bueno, Adrián Jara y Y Esta creo que era la de La López Pero no recuerdo A ver, ya me fijo aquí hay un cartel Vamos a ver si podemos firmar algo de Fogu Iguazú Porque Por el tema de la tarjeta ya me ha complicado Acá ya no he podido No he podido firmar esta mañana Quería ir a Fogu Y no, bueno Al final estoy acá Miren Esta es una de las avenidas de acá, ¿no? Ya vamos a ir para el lado de De una de las tiendas más conocidas aquí Dice yo A ver, vamos a ir por acá por adentro Vamos a ver si preguntamos algunos precios Estamos en pendiente aquí, ¿no? Por eso, por ahí capaz que estoy mostrando el piso Pero es por eso Vamos a entrar acá A Zeyok A ver, vamos a dar una mirada Bueno, aquí estamos nuevamente En Zeyok Vamos a dar una mirada Recién estuvimos viendo la parte de los drones Bueno, no me doy cuenta de observar Porque uno se cuelga Se cuelga mirando, ¿no? Pero a ver Vamos a ver esta parte Bueno, parte, cosa para celulares Ahí vamos viendo un poquito los precios A ver, Oppo Ah, esta es la marca A ver, permiso Not 50 Ahí le voy mostrando un poquito los precios Pero está muy chiquitito Hay que ponerse a observarlo, ¿no? A ver Bueno, aquí sí un toque más oscuro No digo que no se ve Pero no hay tanta iluminación A ver Ayer estuvimos viendo la parte de los juguetes también Lo que sí quiero filmar la parte de Como les decía De Hoiwazoo Pero por lo que he visto no hay mucho No hay mucho como para mostrar Así que ya vamos a ver Aquí está esta parte de Bueno, los bonos patines Y bicicletas eléctricas ¿Esto cómo se llaman? ¿Tiene un nombre esto? Son patines Patines, algo así, ¿no? Patines eléctricos Patines eléctricos Pues esto uno va parado, digamos ahí Y estos son los bonos patines Justo hay gente Ahí está, a ver El precio Se ve 117 dólares ¡Po! ¿Este de cuánto es? 32 pulgadas Vamos a ver 100 dólares ¡Ey! Está regalado, ¿no? Para llevar un hito Bueno, esto también está Monopatín eléctrico Y esta parte Bueno, yo voy a ver Cómo lo armo el vídeo Porque he firmado un poco Y como que se me ha No sé cómo decir Se me ha desorganizado todo Y lo que llama la atención Esto más como tipo juguete Son estos Son la parte de los drones, ¿no? Acá por ejemplo está el Bueno, este es el Mini 4 Mini 4 Pro Está a 1169 dólares Este es el Mini 4 Ahí está exhibido Y después tenemos Bueno, acá tenemos los juguetes Los autoescalas Acá tenemos otro drone Exhibido Este es el Mavic 3 Mavic 3 Classic Es un semejante drone Miren, para que vean el tamaño Miren mi mano Es grande Es gigante el drone Y bueno, tenemos los juguetes Los autos Acá está el Mini 2 Está exhibido Este hace falta un celular Para poder probarlo Y tener la aplicación Ahí tenemos los estabilizadores Ahí tenemos más drones Y otras marcas Ya no son DJI Y aquí está el Mini 3 Pro Recién he prendido uno A ver Vamos a ver Ah, no, no tiene batería este No lo puedo prender Este es el Mini 3 Y acá está el Mini 4 A ver si tiene batería A ver, vamos a ver Sí, pero tiene poca batería Ahí se ha prendido, ¿eh? A ver si lo podemos No, no tiene batería Bueno, ahí está iniciando Bueno, le quería mostrar Recién el Mini 3 Lo he prendido Y lo estaba viendo Este es el último Que ha salido el Mini 4 Bueno, pero no lo podemos conectar Porque no tiene batería el drone Y aquí tenemos más drones Pero ya de otras marcas Bueno Y aquí está Esto está muy bueno Pero O sea, el tema de los juguetes Esto, los autos Esto Y para este lado Tenemos más cosas Dejo hasta ahí Los Osmo La GoPro La 12 No veo la 13 Pero si la tenían en la página Está la 13 Pero no la veo acá Bueno, aquí tenemos Los vehículos estos Y aquí están los drones también Acá tenemos el avatar Perdón El neon El neon Aquí está Exhibido Y aquí está Esto que recibo Lo he prendido Aquí Ahí está Este es el Mini 3 Bueno, ya lo han apagado A ver A ver A ver si lo podemos prender Ahí miren Ahí está prendiendo Ahí vamos a ver Ahí no pude prender Al drone Miren No sé si se ve ahí Ahí me estoy mirando yo Con el control Ahí está Ahí está prendido El drone Pero bueno Está precintado No se lo puede usar Ahí están los controles Bueno, acá está mostrando El neo Y bueno Ese otro drone naranja No sé qué drone será A ver Y bueno Aquí está toda la parte de DJI Todo DJI Mini 4 Pro Pantalla con control Mini 4 El Mini 2 Toda la parte de los drones Creo que por ahí Son cosas que Bueno Es un público específico No todo el mundo vuela drones Acá acabo de descubrir Un drone que es gigantesco Miren mi mano Miren el control Es como una Una tablet Y bueno Es el precio 7000 dólares No sé qué drone será O qué uso se le puede dar Bueno Acá estamos Están los running De DJI Bueno Seguimos buscando La batería Del drone Todavía no la podemos conseguir Para si querís Que no Hace rato Que no la están mandando Así que voy a preguntar Acá en Nisei No he preguntado ayer Me he preguntado Bueno Ser yo Pero uno de los distribuidores Pero no había Así que Una de esas Si tienen acá En Nisei Un bombazo Y si no Me voy al shopping China Como en París En una de esas Quien te dice Que A ver Ya voy a preguntar Un par de precios Que también Un par de cubetes A ver Vamos a ir por acá Ya preguntamos Y bueno Si no vamos Para el chino Bueno Salimos del Nisei Seguimos buscando La batería Vamos a ver Si tenemos suerte La podemos encontrar Pero bueno Por lo que voy Escuchando En varias tiendas Ya que no No se encuentra No se consigue Así que Vamos a ver Si tenemos suerte Ya es la última La última Chance Acá En el shopping China Pero bueno Hay que tener también cuidado Porque como Uno no sabe Si son Los artículos Originales Así que bueno Hay que tener mucho ojo También Pero he escuchado Decir que sí Digamos Te venden cosas bien A la cosa Cuando uno compra Acá en la calle Es el tema Bueno Vamos a ver Y bueno Ya para ir retomando Al hospedaje No A ver Ahí viene un auto Pero bueno Les quería mostrar un poquito Cómo está el movimiento Acá Justo salió el sol Está haciendo calor Y Miren ese Edificio Que está ahí En la altura Ahí está la parada De los mototaxis Las calles De Ciudad del Este La verdad que Es una ciudad No es grande La ciudad Pero muy movida Muy movidita O sea Concurrida Y la ropa Barata Si me estaban comentando Yo que pasa Que yo no vine A comprar ropa Pero hay gente Que está en el hospedaje Te cuenta Que ha comprado esto Lo otro A buenos precios Generalmente Son buenos precios Ya están siendo las 1 de la tarde Están siendo las 1 de la tarde Así que ya vamos a ver Enseguida Si podemos comer algo Y ya para ir retornando A ver Galerías La verdad que salió el sol Y está haciendo calor Como les dice Bueno 8 de agosto Es creo que un Un mercado Un super Aquí vemos galerías Bien Acá si ya Como está Como más estancado El tráfico Y las Veredas Son super Angostas Bien Vamos a Ven Estas son las Uh Miren lo que son Esas calles Ya las voy a recorrer ¿No? Miren Son calles Angostitas Llena de De gente Digamos Y de comerse Y de todo ¿No? Miren Para las Todo es igual Digamos Tenemos del lado De la calle Y del lado De adentro También Bueno Ya nos vamos a meter Por dentro Para ver Pero pasa que Ya cuando tengo Poca luz No me favorece La filmación Así que Vamos A seguir Por aquí Conociendo Ciudad de A ver Vamos por acá Poca luz Pero bueno ¿Qué va a hacer? Bueno Aquí vemos galerías No Esto es un supermercado Supermercado A ver si compramos Algo para comer Escalera Peja de ropa Permiso Vamos sin ir Vamos por aquí Bueno Aquí está un poquito Más tranquilo Y nos reguardamos También el sol A ver Vamos a seguir Por aquí Vamos a ver Si sabes que Tengo ganas De comprar Una maletita Chica nomás Para llevar las cosas Bueno Este ve Ya nos vamos Doblando acá Vamos a salir a la calle Para ver Creo que el shopping China está al frente Sí Creo que ahí está Uh Bueno Bueno Aquí estamos En la avenida Y allá Sí Es el chino El parís Es el chino Vamos Pregunta ahí En una de esas Conseguimos En una de esas Tenemos suerte A ver Bueno A ver Vamos a ir por aquí Me estaría faltando filmar Eh Fue Iguazú Que capaz Que ya No 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 Capaz A ver si voy ahora A la tarde A filmar Y mañana Puerto Iguazú Me estaría faltando Y bueno Espero que se pueda Porque por ahí Uno quiere hacer planes Quiere hacer algo Y por ahí No se puede Así que Vamos a tratar De hacer Ese recorrido Ahora Ahí está la entrada Creo El shopping París A ver Vamos por acá Aquí hay más negocios También Eh No Gracias Eh A ver A ver A ver Acá también es una comercial Pero más tranquila Ve Son negocios Y ahí está la entrada Parece Esa es la entrada No se ve Por los árboles Ve Shopping París Y ahí está la torre Eiffel Todo ahí Vamos a entrar A ver Creo que hay Y aquí también hay negocios El tema es que por ahí Como hay tanta oferta Por ahí Uno compra una cosa Y después la ve más barata Y ya no quiere saber nada Porque ya gastó el dinero Pero podría haberlo gastado menos A ver Vamos a ir por acá Ya visitamos Un par de 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 Acá en todas partes Hay desniveles Así que eso Para tener en cuenta Que el que viene acá Tiene que caminar No ves que va Tiene que moverse Si quiere Buscar precios Todo lo que quiera Oh miren Está muy bueno Estos Son altos No Ya vamos Saca un par de Fotos ahí Ahí está la entrada Al shopping Miren la altura De los muñecos A ver Vamos a entrar Uh La puerta Aquí La pereche Ingresamos Ya vamos a ver Como estemos aquí Porque estoy filmando Yo y Pero bueno Será que está En la Esto es un shopping Pero vamos a ver Donde es la parte De tecnología A ver Ah ya están vendiendo Los árboles En la vida Se ve ahí Luego pantalla Escaleras eléctricas Todos los que hay shopping Vamos por las veredas Estas angostas De aquí Si todo tiene Desnivel Acá por ejemplo Si quiera comprar Depende Le conviene Siempre Real Se maneja mucho Real aquí Y bueno Dólar también Pasa que el peso Es como que Ahí está Justito Acá se cambia Conviene El real Se usa mucho Y bueno El dólar también El peso Es como que Lo menosprecian mucho Entonces Lo hacen Vale menos Así que Por ahí El que quiera Comprar aquí Sepa que Tiene que cambiar Reales Y bueno Reales O dólar Para que no Para que le convenga El cambio Digo ¿No? A ver Vamos por aquí Un edificio de acá Sí, ya te hacemos calor A ver si podemos cruzar Ahí cruzamos No, hoy es sábado Se ve más movimiento Sí, sí, sí Ahí vamos a cruzar De ese job Para dónde Para acá creo que Para aquí Debe ser que tienen comisión Vaya a saber Como el tema Todos te mandan Para Bueno Para su local Bueno Ya nos ubican Cada rato Vamos y venimos Vemos las cosas Que venden Mochila Maleta Lente de sol Seguimos aquí Estamos pasando Por Seljop Pero miren Aquí no más En Seljop Ya están las cosas Estas que venden No Miren Es que pasa Que son langostas Las veredas Aquí no se desperdició Ni un metro Cuadrado Cuadrado Todo está Utilizado Para el comercio Vamos 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 a salir Directamente Al mástil Bueno Les voy a ir mostrando Las cosas Que venden Lente de sol Estuche Para lente de sol Peluche Cosas para celulares Lentes de sol Montiojo Y aquí salimos Este es el shopping Mona Lisa Ahí está el mástil Pero bueno No estás flameando La bandera Chama Bueno Hay que pasa Que uno por ahí Viene a hacer Alguna cosa Ya se desocupa Pero Estaría bueno Y a recorrer Aquella parte De la avenida Para allá Allá está el puente De la mitad De la frontera Para este lado Y bueno Para este lado O sea Como les digo Este es Shopping Mona Lisa Bueno No se la ve a la Mona Lisa Porque está Del costado Digamos Cuando uno viene Entrando Se la ve Y para este lado Taseo Yo Que son las tiendas Más conocidas Esta es la avenida Carlos Carlos Alópez Y bueno La de ingreso Monseñor Rodríguez Esta es Digamos La avenida principal Por donde se ingresa La aduana Todo Así que bueno Vamos terminando El video Gente Esto fue un poco Un poco Más o menos Este Que este Un quilombo Hay que Bueno Vamos compartiendo Lo que sale Un poco Ciudad del Este Vamos Vamos a cruzar Cruzamos Cruzamos Espero que les haya gustado Saben Suscríbanse Dejen like Y compartan Hayan cortado La calle Vamos a ir Por la sombra Vamos a ir Por la sombra O por las ferias Por donde podemos ir A ver Tenemos para ir Por la vereda O por el medio De la Plata Habana Vienes Vamos Bueno Las calles De acá De Ciudad del Este Vamos Vamos Por la sombra Acabamos Acabamos De cruzar El puente De la Amistad Miren Como son Ayer Estaba nublado Así Fresco Y hoy Ya sale un sol No hay una nube Bueno Todos esos edificios Que se ven ahí Ya es Paraguay Ciudad del Este Acabamos De cruzar El puente De la Amistad Dice que está ahí La verdad Que está haciendo un calor Che Ahora si está para Piret Che El hospedaje El hotel Donde estamos Tiene Piret Así que ahora Si está lindo Para Para la Piret Se lo ve muy lindo Al puente Mientras más nos alejamos O sea En dirección del río Se lo ve mejor Se lo ve mejor Al arco Se lo ve mucho mejor Digamos Así que bueno Ya nos vamos Retirando hacia Pós Vamos a ver Si podemos Tener un poquito El centro Y ya Vamos a ver Que es lo que nos falta Filmar Todavía hay que pasar La parte de Brasil Todo esto Así que vamos a ver Largo el puente Bueno Pero aquí Brasil tiene Libre Libre comercio Libre tratado No sé Como el tema Aquí No hay límite O sea Brasil Paraguay A nosotros Si nos joden Las fronteras Bueno Vamos a Ir Terminando